Esta semana se inició otro de los compromisos asumidos por el alcalde de la Comuna de Osorno, Jaime Bertín, y el Pleno del Consejo Municipal de la Ciudad. Se trata del traslado desde el campo a la ciudad de las personas que, por lo más variados motivos, no han tenido acceso para obtener los respectivos salvoconductos y de esta forma llegar hasta el centro urbano de Osorno y poder realizar trámites tales como cancelación de pensiones, adquisición de alimentos, medicamentos y el pago de compromisos económicos. Para tales efectos se habilitó un moderno y cómodo bus que posee el municipio sornino para el traslado de las personas que, durante la jornada del lunes, movilizó a vecinos de Las Quemas y Tacamó, con todas las medidas de seguridad para resguardar la distancia entre unos y otros, lo que fue destacado por la vecina Juana Ollarzún de Las Quemas Centro. Muy buena idea porque de verdad yo no podía venir a hacer mis compras, porque para empezar no tengo la tecnología para poder entrar a la ciudad, entonces yo estaba ya en mi casa sin saber qué hacer, así que estuvo muy bien, muy buena idea, señor alcalde, y se le agradece, muy buena idea. ¿Y pidió lo que necesitaba? Todo lo que necesitaba, mi platita y todo lo que me falta para mi casa, así que me voy muy contenta y agradecida de acá, de los jefes de acá, de la MUNI. Muy agradecida porque tenía mucho terror de venir, así que no me animaba de venirme a pagar y ya vine a buscar mi platita, todo, ya llevo mis cositas para mi casa, todo lo que me faltaban, así que estoy muy agradecida. ¿Qué trámite hizo hoy día? El papel que lo dieron los carabineros, no más para, o sea, en el bus para venir acá para mostrarlo, para no tener ningún problema. Claro, y eso sería todo, porque gracias también a la municipalidad que nos dio el bus, estamos todos agradecidas, que ojalá otra vez y sigue esto, por lo menos Dios quiera que no, pero también volviera a venir otra vez. Mientras tanto, que Grisel Vargas Velásquez, encargada de la oficina del adulto mayor de la municipalidad de Osorno, señaló que están trabajando con varios sectores rurales de la comuna, y para lo cual se elaboró un calendario para buscarlos y llevarlos de retorno a sus hogares y de esta forma puedan hacer sus trámites de compras. Nosotros estamos hoy día trabajando con varios sectores, ya tenemos un calendario de toda la movilización, el traslado que le vamos a hacer especialmente a los adultos mayores, que por la contingencia no han podido venir específicamente a hacer su trámite y a cobrar su suspensión. Grisel, andaban todos juntos, ¿verdad? ¿Tú andabas con todos los adultos mayores o cada cual iba a un supermercado, iba a otro, o andaban todos en un solo grupo? Mira, si bien nosotros les sacamos un permiso para que ellos puedan andar dentro de la comuna de Osorno, ellos tenían ciertos horarios, ya les dimos más o menos cinco horas para que ellos puedan movilizarse dentro de la ciudad y hacer sus trámites, pero nosotros no hubo necesidad de que anduviéramos con ellos. A través de estas acciones, el municipio entrega todas las facilidades, seguridad y comodidad para que las personas de la ruralidad también tengan la posibilidad de estar en la ciudad desarrollando acciones que son fundamentales.